¡Puto! ¿Qué hacemos ahora? ¡Misbal! ¡Puebla de instalados en puta! ¡Escondémonos ahí adentro! ¡Ey, ey! ¡Ustedes aquí en casa! ¡El Comic Kids Plus tiene todo su contenido liberado! Así que estás en casa queremos Felicity ¡Estás haciendo tu parte! ¡Espectacular! Para ver en la tablet y también el celular ¡Discovery Kids Plus te queremos regalar! Ahora quedarse en casa es mucho más divertido Porque Discovery Kids Plus tiene todo el contenido liberado Discovery Kids Plus, juntos contra el coronavirus La gripe puede transformar a tu chiquito Big Vaporú Lo alivia y lo trae de vuelta para que pueda dormir bien toda la noche Big Vaporú, 8 horas de alivio para dormir bien toda la noche Y también para tu grandote, Big Protege a tu familia contra los insectos con Mortain Nature Guard Su fórmula a base de agua e ingredientes naturales brinda 12 horas de protección Mortain Nature Guard Protección natural para tu familia ¿Quieren ver algo realmente asombroso? ¡Entonces miren esto! ¡Prepárate para la super acción! ¡Junto a estos super amigos! ¡Soy Derek Dynamo, un chico fantástico! ¡Él es Super Dinosaurio y es mi mejor amigo! ¡No, Super Dinosaurio! ¡El equipo Dynamo! ¡Y contra los super villanos! ¿Cuándo aprenderán, Dino Man? ¡No se metan con los mejores! ¡Super Dinosaurio, nuevo episodio! Hoy, 4 y 30 de la tarde, en Discovery Kids ¡Atrápenos! Matcap quiere dominar el mundo de los juguetes Lo que haga Matcap no es nada bueno Entonces, ¿qué hacemos? Y para defender a sus amigos ¡Ayudemos a Joey Wright antes de que Matcap lo vuelva malo! ¡Súbranse! Axel se convierte en un valiente juguete con sus bandas de poder ¡Ajuta! Power Players, nuevo episodio Hoy, 4 de la tarde En Discovery Kids Cuando el corazón del oso choco se ilumina Necesita nuestra ayuda en Villa Arcoiris ¡Aquí estamos! Gracias por venir, Rainbow Ruby ¡Claro, Limp! Ruby siempre tiene las mejores ideas ¡Puedo empezar siendo una coreógrafa! ¡A bailar! 5, 6, 7 y 8 Rainbow Ruby, nuevos episodios Próximo lunes 8 de la mañana En Discovery Kids 11 de la mañana En Discovery Kids En Mayo ¿Cuál es tu ritmo? Mayo a todo ritmo En Discovery Kids Jake está en problemas Jake está en problemas El Jake que está en la cocina No es nuestro Jake Pero sus amigas se preocupan por él Romper este hechizo será más difícil de lo que creí Y mientras intentan deshacer el hechizo Encontré algo Caldo de pollo sal de aquí Tal vez podríamos usarlo para sacar a Chuck del cuerpo de Jake Un nuevo secreto sale a la luz ¿Acaso es Chuck? Y una pizca de magia Nuevos episodios Lunes a viernes 9 y 50 de la noche En Discovery Kids Discovery Kids Tiene todo su contenido ¡Liberado! Por favor Necesito tu ayuda Por favor ¡Bien, bien! ¡Ahí lo tienes! ¡Meg, Bon! ¡Eres con la máquina perfecta! ¡Papá, papá, papá! ¡Sí, sí! Gracias por su gran corteza clausa ¡Ey, ey! ¡Ustedes de aquí en casa! ¡Discovix Plus tiene todo su contenido liberado! Estar en casa para ayudar al mundo tiene un gran premio. ¡Liberado! Un montón de contenido liberado. En Discovery Kids Plus para disputar en familia. ¡Liberado! ¡Todo el contenido liberado! ¡Liberado, liberado, liberado, liberado! Discovery Kids Plus. Juntos contra el coronavirus. ¿Sabías que Head & Shoulders es el shampoo número uno del mundo? Además, su fórmula clínicamente probada deja tu cabello hasta 100% libre de caspa. Pruébalo en su versión hidratación aceite de coco, que contiene hasta 6 veces más ingredientes hidratantes para un cuero cabelludo hidratado y un pelo hermoso. ¿Quieren ver algo realmente asombroso? ¡Entonces piden esto! ¡Prepárate para la superacción junto a estos super amigos! Soy Head & Dynamos, un chico fantástico. Él es Super Dinosaurio y es mi mejor amigo. ¡No, Super Dinosaurio! ¡Equipo Dynamos! Y contra los Super Villanos. ¿Cuándo aprenderán, Dynomen? No se metan con los mejores. Super Dinosaurio, nuevo episodio, hoy, 4 y 30 de la tarde, en Discovery Kids. Cuando el corazón del oso choco se ilumina... Necesitan nuestra ayuda en Villarco y... ¡Ahí estamos! Gracias por venir, Rainbow Ruby. ¡Claro, Lidlín! Ruby siempre tiene las mejores ideas. ¡Puedo ayudar siendo una coreógrafa! ¡A bailar! 5, 6, 7 y 8. Rainbow Ruby, nuevos episodios. Próximo lunes, 8 de la mañana, en Discovery Kids. En mayo, ¿cuál es tu ritmo? Mayo, a todo ritmo, en Discovery Kids. ¡A que peligroso! Madcap quiere dominar el mundo de los juguetes. Lo que haga Madcap no es nada bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Y para defender a sus amigos... ¡Aquí tenemos a Jody Wright antes de que Madcap lo vuelva malo! ¡Cúbranse! Axel se convierte en un valiente juguete con sus bandas de poder. ¡Ajuta! Power Players, nuevo episodio. Hoy, 4 de la tarde, en Discovery Kids. Para proteger el bosque, los Bunny Bears tienen el mejor plan. Vic, este plan no me gusta, no me parece muy seguro. Las aventuras de los Bunny Bears. Nuevos episodios. Lunes, 18 de mayo, 11 de la mañana, en Discovery Kids. Jake está en problemas. El Jake que está en la cocina no es nuestro Jake. Pero sus amigas se preocupan por él. Romper este hechizo será más difícil de lo que Grinch. Y mientras intentan deshacer el hechizo... ¡Encontré algo! Caldo de pollo sal de aquí. Tal vez podríamos usarlo para sacar a Chuck del cuerpo de Jake. Un nuevo secreto sale a la luz. ¿Acaso es Chuck? Y una pizca de magia. Nuevos episodios. Lunes a viernes, 9 y 50 de la noche, en Discovery Kids. Estás en casa. Para cuidarte y cuidarnos. Es casi como jugar a las escondidas entre todos. Pero aunque estés dentro, ¿sabes qué? Nada impide que saques toda tu alegría. ¡Es una cara graciosa! Que bailes tanto. Que tus pies levanten vuelo. ¡Con tus ruedas! Que rías tan fuerte. Que todos rían contigo. Estás en casa. Y puedes ir tan lejos como tu imaginación te lleve. Cuidado, Aya. Y en línea, no hay problema. Estás en casa. Estamos juntos. ¿Y sabes que? ¡Tiene todo su contenido liberado!